Sala Restauración Monárquica La llegada al trono de Alfonso XII en 1874 pone fin a las guerras carlistas. La restauración borbónica clarifica la situación española de ese momento y aporta una relativa paz social y política gracias a la actitud conciliadora de la Constitución de 1876. La Carta Magna otorgaba a la corona el mando supremo de los ejércitos, configurando la nueva imagen del monarca como rey soldado, que vestirá frecuentemente de uniforme. Cuando fallece Alfonso XII en 1885, se inicia la regencia de María Cristina de Habsburgo, que embarazada del futuro rey Alfonso XIII, se hace cargo del gobierno de la nación. El fin de siglo estuvo marcado por el desastre del 98. Supuso la pérdida de los últimos territorios españoles de ultramar. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y los archipiélagos del Pacífico, de los que se exponen piezas significativas. Esto, unido a la consolidación de las grandes potencias europeas y la conciencia de atraso técnico del país, determinan el fin de una época. Bajo el reinado de Alfonso XIII y de su jefe de gobierno, Eduardo Dato, España se declara neutral en la Primera Guerra Mundial. La normalidad constitucional se verá interrumpida por el golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923. Una serie de reformas permiten articular la nueva organización militar, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Se constituyen unidades específicas para las campañas que tienen lugar en Marruecos entre 1908 y 1909, las cuales se adaptan al clima y al terreno, conocen el idioma y el modo de luchar contra el enemigo. En 1920 se encomienda al entonces Teniente Coronel, don José Millán Astray, la creación de la Legión con el llamado Tercio de Extranjeros, con la finalidad de disminuir el reclutamiento forzoso de las tropas enviadas a Marruecos. La alusión a los gloriosos tercios de la infantería española es visible en la adopción del arcabuz, la ballesta y la pica para su emblema, el título de caballero otorgado a los legionarios y en la recuperación de los guiones como enseña de las unidades. La recreación de un dormitorio de tropa muestra cómo los soldados dormían en un camastro sobre el que extendían el colchón, que se desmontaba durante el día, transformándose en un banco corrido que se distribuía a lo largo de las paredes del dormitorio. En esta época se llevan a cabo una serie de innovaciones en el armamento reglamentario, estableciéndose el fusil Mauser modelo 1893 como reglamentario del ejército español. En la sala se exhiben varios de estos fusiles, como el fusil del cabo Noval, que se expone frente al boceto del monumento conmemorativo de dicho personaje. Gracias al uso de la energía eléctrica en las fábricas y a la colaboración de las casas Armstrong y Krupp, también la artillería sufre una gran evolución en esta época, en la que se instauran como cañones reglamentarios de campaña y de costa los de 12 y 21 centímetros. El cañón Schneider de 7 centímetros fue uno de los más empleados para tiro rápido en artillería de montaña y los Vickers en la de costa. En la sala podemos ver maquetas de estos dos tipos de piezas artilleras. La privilegiada situación de neutralidad que mantuvo España durante la Primera Guerra Mundial y las excelentes relaciones de Alfonso XIII con el resto de las monarquías europeas facilitaron que observadores militares españoles conocieran los avances que se estaban produciendo en la tecnología militar del momento. En el transcurso de los distintos conflictos de la época se da una evolución en las tácticas y estrategias bélicas. En las colonias de ultramar se emplean líneas fortificadas o trochas para el combate terrestre y en el ámbito naval predomina el combate directo. En el norte de África se fortifican pequeños núcleos defensivos, se utiliza el asedio como ofensiva y por primera vez en la historia se utilizan carros de combate y aeroplanos. Estos últimos para el reconocimiento y bombardeo de las posiciones enemigas desde el aire. Como referencia a la labor social que desarrolla el ejército en este periodo, en la que destaca la alfabetización de las tropas, se exponen en la sala las cartillas de lectura y escritura para los soldados. En cuanto a los avances científicos y tecnológicos, los artilleros e ingenieros son considerados los pioneros de la aerostación, aeronáutica y aviación española. Tras crearse la unidad de aerostación en el año 1889, se adquirió un globo aerostático cuya barquilla conserva el museo del ejército. La reina regente quiso realizar una ascensión montando ella misma. La elevaron unos 300 metros y en su honor le pusieron su nombre, María Cristina, a este primer globo utilizado por el ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!